Transmitiendo desde Phoenix, Arizona, Dos Padres Bien Padres, Dos Padres Bien Padres, con el padre Ernesto Reynoso y el padre de familia Julio Inclán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el padre Ernesto Reynoso. Y yo soy Julio Inclán. Y juntos estamos en... Dos Padres Bien Padres. Y estamos hoy en este nuevo día en el que estamos trayéndole a usted esta nueva programación, en esta semana en la que estamos lanzando este programa que va a ser muy interesante, es un tema acerca de cómo o cómo debemos nosotros los padres de familia inculcar lo que es la fe a nuestros hijos. Padre, algo importante que hoy en día es necesario. Sí, de hecho es la mejor inversión que tenemos que hacer como personas y es por eso que es muy importante este tema. Fíjate Julio, este tema lo escogimos porque un día tuve la oportunidad de visitar una escuela, una escuela, entonces, inclusive de escuela católica de hecho. Y me dicen los niños, me decían los niños, que me dicen, Padre, me gustaría que mis papás me llevaran a misa. Entonces, se me hizo muy interesante esos comentarios. Yo desde cuando le digo a mi mamá que me lleve a misa, pero no me lleva. Entonces, se me hizo como algo muy triste, que nomás pensando que porque tenemos nuestros hijos en la escuela católica, bueno, pues la escuela va a proveer por todos ellos, ¿verdad? Exactamente, y sabemos que nosotros los padres de familia somos los protagonistas de la educación cristiana a nuestros hijos. Es decir, en nosotros tienen que ver un ejemplo de lo que es la fe cristiana católica para nuestros hijos, porque no es posible que le digamos a nuestros hijos, ve a misa, ve al catecismo, sin uno no apoyar o no participar, vaya, en lo que es la vida de fe que debemos llevar cada uno de nosotros. Sí, exactamente. Y una de las cosas muy importantes también, Julio, es invitar a los padres, a los varones, a los papás, que también sean ejemplos de fe para sus hijos. Pues ahorita lo que es la vida que estamos viviendo, ellos, nuestros jovencitos, nuestros niños, tienen un mundo que enfrentar muy difícil, más difícil que el que enfrentamos nosotros a veces. Entonces, sobre todo en la vida espiritual, que es a lo que me refiero, ¿verdad? Porque en todas las vidas, pues ha habido retos. Pero en la vida espiritual es algo muy importante ahorita, en ese momento, ser personas, sobre todo varones, que podamos ser ejemplos de nuestros hijos. Así es, exactamente. Y es por eso que hoy en el programa de hoy, estamos trayendo lo que es, digamos, consejos que estamos trayendo de CatholicNet, lo que es esa página web católica en la que tienen muchos, muchos temas. Y estamos trayendo que en estos minutos que vamos a estar con ustedes, es traer lo que es adecuado a según la edad del niño, a según las circunstancias, la capacidad que él tiene, por ejemplo, no es la misma inculcar la fe a un bebé, de, a lo mejor, de un año, dos años, que apenas podemos enseñarles a personal, por ejemplo, con un niño ya de seis a doce años, que podemos enseñarles otras cosas. Entonces, estos consejos prácticos que podemos basarnos de lo que es CatholicNet, de esta página en internet, que está dedicada a lo que es a la familia, de lo que es cómo inculcar o cómo profesar lo que es la fe en nuestra propia familia. Entonces, pues vamos a iniciar lo que es el programa, pero antes que nada, queremos invitarlo a que nos puedan también ver en lo que es la página de YouTube, que es mi fe católica. Ahí puede encontrar los que son los videoblogs, pero también puede encontrar lo que es todo lo que es audio podcast, vaya, lo que es en audioboom.com, ahí puede encontrar Dos Padres Bien Padres, o también en el iTunes. En el famoso iTunes, ahí puede bajar lo que es estos podcasts que tenemos para usted semana tras semana, y ahí puede, mientras usted vaya manejando, vaya haciendo ejercicio, pues ahí lo que es escuchar lo que es el podcast de la semana de Dos Padres Bien Padres. Y también en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, pues ahí nos puede encontrar también como Dos Padres Bien Padres. Y te juro, lo muy importante, entonces, empezar la fe, no empiezas de cuenta que cuando llevamos a nuestros niños que ya tienen como siete años o algo así, no, tiene que empezar desde el principio, desde cuando nace el niño. Desde el momento en que nace el niño, como estás diciendo, de cero a tres años, más o menos, es una buena oportunidad que empecemos a hablarles de Dios, que empecemos a decirles la realidad de que no estamos solos, de que también está nuestro Creador, que es Dios mismo, y desde ese momento, bueno, buenos días, vamos a saludar a Diosito que nos creó, y vamos a darle la bienvenida a Jesús, al niño Dios, para que también el niño empiece también a conocer la realidad que nos ayuda a entender que es un ser cristiano, y sobre todo que tenemos un Dios que nos ama. Así es, fíjese, y hay una oración aprendida de un niño de dos años, que se cita aquí en este artículo, acerca de que el mismo autor lo menciona, de que un niño de dos años, al levantarse decía esta oración, Buenos días Jesús, buenos días María, os doy el corazón y el alma mía. Es decir, se consagra este niño de dos años apenas, a lo que en ese día pueda ser un bebé, digamos, de dos años, pues es, ¿qué es lo que hace un bebé? Dormir, comer, jugar, y en ese momento poderse consagrar, y con esa oración desde el principio del día, pues qué bonitos señales a nuestros hijos, de cero a tres años, poderles inculcar una pequeña oración, puede ser esta, puede ser nada más persinarse y decir, Señor, estoy en tus manos, o lo que tú le quieras enseñar al bebé, para que desde pequeña edad, a temprana edad, pueda tener una oración dirigida al Señor. Gente, también está la oración de, Angelito de mi guardia, dulce compañía, no me desapareces ni de noche ni de día, ¿verdad? No me dejes solo, que me perdería. Que me perdería, o si no, también cuida a mi papito, cuida a mi mamita, y tantas cosas, ¿verdad?, que existen. Así es que, desde el principio, entonces, es muy importante, de cero a tres años, más o menos, que el niño, el niño que tenemos, este nuevo bebé, nos ayude, entonces, a que él sepa que hay una realidad trascendente, que está Dios, que nos acompaña, y también es importante, Julio, tener imágenes que nos puedan conectar a ese Dios que le estamos rezando. Así es, y es lo que nos caracteriza a nosotros los católicos. Lo saben ustedes muy bien, que nos caracterizan por lo que son las imágenes. Sabemos que no las adoramos, sino que veneramos a lo que son los santos. Más sin embargo, tener un crucifijo, tener una virgencita, un San José, lo que usted quiera tener como imagen en el cuarto de su bebé, de su niño de cero a tres años, pues la verdad sería como un inicio para poder inculcar la fe, que desde nosotros podemos tener desde niños también, pero a nuestros hijos proponerle una fe cristiana católica desde pequeños que vean imágenes en su cuarto, esto es necesario también para su actividad diaria. De hecho, las imágenes, es como si fuera una foto más de un miembro de la familia, por eso, como dices, qué bueno que dices esto, que los católicos no creemos que adoramos imágenes. Así es. Entonces, es que son cosas muy, muy superficiales que a veces se comentan, que no tienen a veces fundamento. Al contrario, una imagen nos ayuda a pensar a quién estamos recordando. Entonces, qué belleza tener a la imagen de Jesús, a la Santísima Virgen María como ejemplo de pureza, que nos ayudan y ayudarle a nuestros hijos ver la belleza de lo que es la vida trascendental, que es que todos vamos a seguir. Así es, pues estamos en este programa dedicado a lo que es cómo inculcar la fe a nuestros hijos desde pequeña, de la edad temprana, perdón, hasta lo que es la adolescencia o jóvenes adultos, poderles también inculcar la fe que nosotros, que somos los protagonistas, los padres de familia, a nuestros hijos. Así que no le cambien, no se separe, siga escuchándonos aquí en Dos Padres Bien Padres. Regresamos.